¡Largaron la novena competencia! Premio NECESER 2005 en el último lugar. ¡Aplicada! Sale el 1, Lady Gush a estirar tres cuartos de cuerpo de ventaja de Sigurra Black. Tres cuartos de cuerpo Noble Queen, medio cuerpo adentro. Corre la competidora Lady Cole a la cabeza por fuera. Viene corriendo al Basil Fitz, medio cuerpo adentro. Está ubicada a Café Lady, a la cabeza está ubicada. Lo muda a la cabeza, recupera posiciones. La competidora número 3 aplicada, dejan cerrando la marcha a Nevisca. En los últimos 700 se juntan tres participantes a pelear adentro. Está ubicada Lady Gush abierta. Viene corriendo a Gruar Black, entre ambas se involucra la competidora Noble Queen. Comienzan a volcar cola en la novena. Hacen su ingreso a la recta final. La puntera siempre es Lady Gush, la cabeza de ventaja. La sigue Noble Queen, busca paso, abrigadita a las tablas Café Lady. Busca línea, avance también la competidora. Lady Gush abierta, corre aplicada junto con Gruar Black en los últimos 320. La puntera siempre es Lady Gush, corre con dos cuerpos de ventaja. La sigue su compañera, la número 1A. Lady Gush abierta, larga, atropellada. Viene lo muda, adentro corre Café Lady en los últimos 150 metros. La puntera siempre es el 1. Lady Gush, dos cuerpos de ventaja. Por fuera descuenta lo muda, adentro corre la competidora. Lady Gush 20 metros finales. De la cinta a la sentencia, gana el 1. Lady Gush y cruzaron el disco. Lady Gush. Gracias. Gracias.